¿Por qué no le va a gustar conocer al famoso Chema Venegas? ¿Famoso? No, pues era en la sala de mi casa. ¿Y usted qué? ¿Por qué viene con esa actitud tan altanera? No nos gusta que vengan los chilangos aquí con sus aires de grandeza, ¿eh? Pero si tú no eres de aquí, tú eres gringo. ¿Que eso te ayuda muy bien a tu negocio, que no? ¿No va a presentar a su familia? Hijo de la ch... ¿Qué pasó? ¿De quién hablas? ¿Qué pasó con esa llamada? No, nada, mija, no te metas, tengo un problema en Tucson, eso es todo. ¡Morillo! ¿Tiene que ver con el Chema? Que no, mija, que no te metas. Bien, patrón. Agárrate a todos los vatos que sepan echar bala. Los trepas en las trocas y nos vamos pa' Tucson. Claro que sí, señor. No pasa nada, todo está bien, ¿eh? ¿Qué? Positivo. Estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer, Mabel? Pues, tenerlo. Estás enamorada del rojo, ¿qué no? ¿A poco tú tendrías un hijo del Chema? No, 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 yo no soy de las mujeres que tienen hijos. Por eso me gusta tanto el Chema, porque somos iguales. Los dos queremos llegar lo más alto en el negocio. Por eso me vine con él, para hacerla más chica. Esos pico colombianos son unos ladinos hijos de la fregada, pero también son bien truchas. Pues, si quieren fiesta, la van a tener, ¿qué no? Mira, hay que pedirle a los muchachos que se pongan bien ojos de águila. A lo mejor el Ricardo no tarda en llegar y trae más vatos. ¿Entonces qué? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Las señoras? Ah. Bueno, pila, ahí. Necesito que estén pendientes, porque aquí abarman una plomacera a la hijueto, pues. Entonces necesito que vayan y le digan a la gente que está afuera que hay que proteger a las señoras, que pa' eso los dejó el rojo acá. Bueno, pero aún sí, disimulando, ¿no? Sonriendo, aquí no ha pasado ni mierda. Adiós, pues, los vi, chao. Ay, mamacita, para atrás ni para agarrar impulso. Ya estás embarazada, ya no hay nada que hacer. Sí, Mabel, pero yo imaginaba una vida sin estar al pendiente de nada que fuera, nada más rojo y yo sin la responsabilidad de una familia, hijos. Bueno, mamacita, te equivocaste de cabrón, entonces, porque eso es precisamente lo que el rojo está buscando. Familia, hijos. Regina, él te ama de de veras. El rojo da la vida por ti. Pues sí, mamá. Pues claro. No, pues bueno, bienvenido, cabrón. Qué pena con las señoras, pero es que tienen que salir. Es que, ¿qué? Ahuecando el ala, pues, y saliendo. Esos familiares de don Almenar Paiva ya le deben haber avisado que usted está aquí, señorita, y lo que se va a armar es la chupamilco, ¿yo? ¿Y el Chima ya sabe? Claro, ya a un Oscar lo llamó y ahora vuelve y le marca, pero es que el plomo no espera y no nos vamos a quedar que esperando a que las garbimbas las perjudiquen porque es lo que ellos quieren. Así que saliendo, pues, muy lindas las dos. Adiós, pues, mamacita. Sí, sí, sí. No, lindas y estampas. No, pues a mí me parece muy bien que la autoridad se ocupe de poner orden, pero ya para eso tenemos gente acá. No, ya lo había notado. Gente complaciente en los negocios chuecos, ¿no? Pero para eso hacemos falta aquí los que queremos poner orden. ¿Mhm? Para... ¿Cómo los dicen? Para meterlos en cintura. A todos los locales, autoridades y narcos. ¿Narcos? ¿Y por qué lo dices así? ¿Estás acusando de algo o qué? No, 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 de nada. ¿Y siempre que quieres conocer a alguien sacas tu fusca? Está medio amenazante ese perro. Pues esta... es mi herramienta de trabajo. Si fuera una amenaza, ya lo hubiera sentido. No, pues, qué bueno que no es amenaza. Lo que sí está zurrante es que vengas a meter tus narices cuando ando yo con mi familia. Si es que si tienes algo contra mí, procede. Si no, huecando el ala. Órale. No tengo nada en contra de usted. No se preocupe. Pero nos vamos a estar viendo la cara más seguido, ¿qué no? Ojalá y no. Yo soy a toda madre con la gente que me trata bien. Pero soy un hijo de la chica con los que me tratan mal. A mí y a los míos. Por lo menos estamos en el mismo canal. No se preocupe. A ver qué pasa más adelante ahora que ya nos vimos las caras. Vamos a ver. Buen día. Ándele. Vamos. ¿Y ahora qué, hijo? Pues ahora nos vamos. Jefe, pare bien la oreja ahorita ahí en la comandancia, ¿eh? Claro que sí. Vamos, Toro. Vamos. Eso, niña, regálenme una mirada. Hay una sonrisita que no ha pasado nada. Siéntense, digo, ¿cómo va a ser esta vuelta? ¿Qué se traen esos pen... ¿No pensarán armar una balacera en pleno Tucson? Esto no es México. Ah, ya, no los miren, tranquila. Ah, yo no respondo por la inteligencia de esos señores. Pero lo que sí podemos hacer es adelantarnos. ¿Verdad, no? Entonces, pongan lo que ya lo que vamos a hacer. Se toman eso disimuladamente y salen para su cuarto y sacan todo lo que tienen allá. Sí, 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 ya dijo su amigo que se encargaba de eso. Ah, es una vega, pero eso es mi mano derecha. ¿Y qué tanto peligro corremos? Está armada, Mabel. Hasta las mal. Entonces, tengan la mano mientras salimos de aquí, ¿oye? Mabel, yo no me quiero morir, ni menos ahorita. Tranquila, mamita. Que se tranquilice y que no los mire más. Dámelo con un chiste, hombre. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó, Mabel? ¿Y la Regina? ¿Todo está bien por allá? ¿Qué pasó, Oscar? Al rojo. ¿Aló? ¡Hijo! Cómele ahí, hombre. ¿Qué más de cosas? Pues ya casi estamos llegando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿La Regina está bien? No, sí, la pelada está bien, pero vengájase para acá rápido. Chúsela al acelerador. Estamos a salir de ese hotel y no tenemos gente. Ah, pero eso está haciendo la vuelta, pero no es suficiente, hermano. Lo necesito acá. ¿Listo? ¿Ya viene pa' qué o qué? Sí, sí, tranquila que no va a pasar nada, mamita. Relájese, mi princesa. No sé, bonita, con esa sonrisa. Vea. Póngale cuidado, ni tú, por favor. Usted es sobrina de la esposa de uno de los socios de Ricardo. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? No se preocupe que no nos van a dañar aquí nuestra mañana. de la esposa, ¿eh? No se preocupe que no nos van a dañar. No se preocupe que no nos van a dar. No, no se preocupe que no nos van a dar. No se preocupe que no nos van a dar. Milusa. Ay, yo sí sabía que eran esas bonores. No sé por qué a mí no me sorprende, hombre. ¿Sabes qué, mijo? Señor, vamos a conseguir los mejores proveedores porque este business se puso bonito, ¿este? Si está metido el cucho cadena en esto es porque hay algo grande. Pues es que ¿qué quieres que te diga, Blanca? De repente me entró el pánico. Imagínate que Tobias se entere lo que pasó con Ricardo. ¿Me mata? Pues yo no sé qué estaba pensando. Es que yo no sé cómo me dejé ganar por la calentura. Pues porque estás muy enojada, Inés. Porque no se vale. Porque nosotros a nuestra edad también tenemos derecho de sentirnos amadas, deseadas. Esa es la vida de las mujeres. Pero yo sí quisiera cambiar de vida. Yo sí quisiera empezar de nuevo. A mí sí me gustaría irme con Santana. Pues ten mucho cuidado, Blanca. Porque en lugar de celebrar la vida, no vayas a andar celebrando tu muerte. Pues a mí me cayó en la punta del hígado del pinche. Más bien mamón ese güey. Y como buen chaparro, siempre anda bien estirado el cabrón. Bueno, por lo menos en eso sí estamos de acuerdo. Voy a aventarme una platicada con su papá, a ver qué me dice. Ya que tiene un civil trabajando acá, pues hay que aprovecharlo. Usted también es un civil y aquí está. Sí, pero yo vengo de la PGR y tengo formación táctica y estratégica. Me han ofrecido incorporarme al ejército igual y hasta con un rango superior que el suyo. ¿Cómo ve? Hombre, pues qué bueno. Muchísima suerte. Sí, pero mientras esté aquí, en mi oficina, las cosas se hacen como se me hincha el nostrum. Así no vamos a tener ningún problema. Me parece bien. Pues entonces, usted, no se meta en lo que yo hago. Voy a hablar con el papá del chamán. ¿Nerváis? Sí, mi coronel. Háblale a Joaquín, dile que venga, por favor. ¿Joaquín? Ramiro, Tobías Clark. Oye, te hablo porque tengo un negocio muy interesante que proponerte. Mira, mi hijo acaba de llegar de Las Vegas y viene muy entusiasmado con eso de los casinos como negocio. Sí, inversiones legales. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, claro que sí. Me parece una muy buena idea. Ya es tiempo de que lleguen a México los casinos. Además, se puede limpiar mucho con eso. Me parece excelente que estés abriendo nuevos frentes de desarrollo, mi querido Tobías Clark. Bueno, pero hay un problema. Me gustaría que no estuviera muy a la vista. Tú sabes que mi hijo está siguiendo mi misma carrera política y las envidias en el medio. Tú sabes cómo es esto que no. Claro, tienes toda la razón. Y te entiendo, Tobías. No te preocupes. Yo hago con absoluta discreción todas las gestiones que sean necesarias. Yo sé cómo hacerlo, Tobías. En el entendido, claro está que llevaré una comisión en todo esto, ¿verdad, Tobías? Claro. Perfecto. Entonces, dame unos días, déjame hacer unas llamadas y yo me comunico contigo, mi querido socio, Tobías Clark. Oye, manes, paré de nombres de los familiares esos de Ricardo. ¿Vos ya terminaste de cargar todo o qué? Sí, ya. Hazme un favor, pandebono. Métete al cuarto del rojo por la otra habitación y sácate la gente porque vamos a salir todos juntos por el frente del hotel, ¿entendiste? Hermanito, necesito que me haga un favor. Que me tenga mi cuenta lista ya ahí en recepción. Si lo hace, se gana esos dolaretes para sus botanas. Pero tiene que ser ya. Ya mismo, mi señor. Yo veré, hijo de la nube, ¿no? Pero, mamita, hágale. Con berraquera. Fresca, que no le va a pasar nada. Pues, bueno. No sé por qué se me hace que esta gente se está haciendo una movida rara. Oye, ¿de dónde está el otro pita colombiano? Manda a algunos de los muchachos a allá afuera y que te estén reportando todo. Que se queden aquí dos con nosotros. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué relajos se traen ustedes, eh? ¿Nosotros? No, para nada. Si la relajante eres tú, ¿no? Pues, como los vi un poco inquietitos, pensé que algo les estaba molestando. Volvemos a lo mismo, morra. La única inquietita que eres tú. Sí saben que soy la sobrina de Inés, esposa de Tobías Clark, ¿verdad? ¿Qué, qué, con eso qué, o qué? Señores, pues, que todos somos la misma gente. Nada más para que no se les olvide. Y no creo que al Ricardo le guste estarse peleando con su socio. Nada más eso. ¿Esta vieja de qué mosco le picó? ¿Qué pasó, cap? Se nos pelaron aquellos, cap. Sí, distrajo. Ya se escapó el cadena y la otra vieja. ¿Bueno? Chema, hasta que contestas, car... ¿Qué pasó, mija? Pues, nada, que el Ricardo se jaló con un buen de gente armada para Tucson. Y, pues, si vas para allá, mejor jálate para otro lado. Ah, ch... No, pues, gracias por el pitazo, Amandita. Torito, orídate. Tú y mi jefa se ven en esta troca. Yo me voy en la otra. ¿Estamos? ¿Esta es la vida en la que me estás queriendo meter, hijo? Pues, no se me pega la gana, ¿cómo ves? Yo sé lo que hago, jefa. Usted haga lo que le digo, hombre. ¡No! Estoy suficientemente grandecita como para que me vengas a dar órdenes. Y a mí no me vas a andar trayendo de aquí para allá como si yo fuera uno más de estos matones que te siguen para todos lados. Estás muy equivocado, Chema. Torito, déjame solos con mi jefa. A ver, pues. ¿Qué crees que para mí es muy fácil andar rodeada de todos estos cabos que tienen la calaca en los ojos y que están armados hasta los hue... Esta es la vida que nos tocó, jefa. ¡No, no! Esta no es la vida que nos tocó. Esta es la vida que elegiste tú, Chema. ¿Quién te crece? Tú lo que te crece es Dios decidiendo quién vive y quién no. ¿O no? Dime. ¿Cuántas vidas ya tienes encima, Chema? ¿Cuántos ya han muerto por ti y tus p... negocios? Y ya que estamos en estas, ¡dímelo! ¿A cuántos has matado tú misma? ¿Qué te crees que 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 te crees